Mmm, tengo hambre. Hey amigo, ¿ya probaste lo que hace en la Panificadora Báez? No. Pues vamos y verás. En Panificadora Báez, trabajamos para darle a nuestra provincia un toque especial, que solo los dominicanos podemos hacer, llevando a su casa no un simple pan, sino una obra de arte, elaborado con la más alta calidad que nos garantiza, utilizando los más frescos ingredientes naturales, ofreciendo la más alta gama de productos. Aquí pueden estar las riendas sueltas a tu paladar, llevando a cada hogar de la provincia de Valverde un pedacito de amor. Además, puedes preguntar por nuestros paquetes de festejos, para que pases junto a los tuyos un momento agradable, como solo la Panificadora Báez lo puede hacer. Ven y visítanos, estamos ubicados en la Bataza Rodríguez, esquina Emilio Arté, Maho, provincia de Valverde, con el teléfono 809-572-7711. Palificadora Báez, calidad y buen sabor.